La Cueva María la Cruz Estamos en la Cueva María la Cruz, en Loíza Aldea. Aquí entre estas peñas milenarias se encontraron restos de los indios arcaicos, primeros habitantes de esta isla. Aquí se origina nuestra sangre. Indio de raza guerrida y de bélicos arbores, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida. La mujer desescurtida de la tribu borinqueña, con su mirada halagüeña, al hombre blanco seduce, empezando con su cruce, la raza puertorriqueña. Del arroyo en la ribera, en el valle y la colina, al blanco que fue su ruina, le dio su encanto y hechizo, y de Dios nació el mestizo con ascendencia latina. Y de Dios nació el mestizo con ascendencia latina. Con la negra fue Mejino y contra la ley divina, él la hizo su concubina en el solar hogareño, y entonces nació el trigueño con mezcla de sangre fina. Y entonces nació el trigueño con mezcla de sangre fina. De la fría a certiveria, de América que el sol abraza, entre opulencia y miseria se fue fundando la raza. De la fría a certiveria, de América que el sol abraza, entre opulencia y miseria se fue fundando la raza.